Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado. La verdad que la cancha estaba malísima. Se hacía por ahí un poco difícil la circulación rápida del juego. Ellos, la verdad que defienden muy bien. Tienen un circuito defensivo, la verdad que es muy bueno, muy exitoso. Nos costó bastante entrar. Las pocas chances que tuvimos, Augusto respondió bien. Así que, nada, me parece que fue un 0 a 0, me parece. La Lea y también la, vos decías, la cancha y la forma, el estilo, ¿no? Un estilo incómodo el de San Lorenzo. Sí, sí, por ahí, acá estamos un poco acostumbrados a que por ahí los equipos se retrasen un poco, se cierren, pero bueno, la verdad que San Lorenzo en esto se destaca y mucho en ese sentido. La verdad que lo hacen muy bien, hay que reconocerlo. Por más de que a veces moleste o no la manera de jugar, esa es lo que juegan ellos y lo hacen de manera, la verdad, que exitosa. Nada, intentamos buscarlo por todos lados. Tratamos de conseguir la victoria. Sabíamos que nos dejaba ya mucho más cerquita por ahí del título, pero bueno, nada, ahora esperar el resultado de Talleres y ya el fin de que viene tratar de ganar en el Monumental.